Un joven de 16 años que estaba en Puerto Príncipe, la capital de Haití, y que básicamente su familia le recomendó que iba a ver su tía que estaba en Santo Domingo para que pueda cuidarlo, ir a la escuela y quizás brindarle un poco de... o sea, mejorar sus condiciones de vida. Lo que pasa es que cuando al final llegó, después de un viaje a través de traficante, llegó a la casa de la tía, supuestamente la casa de la tía, y al final esa tía le forzó a trabajar en la casa, había también decenas de otros menores en esta casa, y un día también le forzó a disfrazarse de mujer para prostituirse en la calle. Entonces él se escapó y logró regresar a la frontera hasta que se encuentra con un agente de protección de la UIM. Gracias por ver el video.